Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho. Gracias. Porque tenemos la oportunidad y la suerte de contar con nosotros a un hombre, creo que insignia, que es Paco Luzón, para el cual ya pido un aplauso por estar aquí. Mi felicidad y empeño hoy da fuerza a muchos afectados que piensan que su problema puede tener solución y les dota del ánimo necesario para seguir pisando. Tu pueblo se viste de alegría porque su nombre, el Cañabate, lo has paseado con orgullo por todo el mundo como el lugar idílico que te proporcionó los valores de tu profundo humanismo. En mí, como autoridad, como institución, ha sembrado un camino que se ha convertido en un convenio que le hará mucho bien a la sanidad de Castilla-La Mancha, un convenio para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de la ELA. Yo creo que tienes que sentir orgulloso porque yo lo que veo desde aquí arriba es un auditorio vivo, lleno de vida, lleno de sonrisas, lleno de gente. Y que la gente de tu pueblo haya salido a la calle a celebrar las fiestas y a empezarlas junto a ti, contigo. Queremos desde el Ayuntamiento, junto con la Asociación Sierra del Cañabate y la Hermandad Nuestra Señora del Tal Castillo, agradecerte tu presencia. Esperamos que este sencillo homenaje sirva para hacerte llegar una parte de gratitud, admiración y cariño que el cañabate siente por ti. Como alguien escribió alguna vez, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Paco, muchas gracias por todo. No sabes lo que el cañabate te quiere. Muchas gracias. Mis más sinceras gracias por este regalo maravilloso que nos habéis hecho a todos nosotros. Gracias de verdad, porque para mí este es el homenaje más importante que he recibido en mi vida. Ese gusto que está ahí no es mi gusto, es el de mi familia. Porque en mi rostro está el rostro de mis padres y de mis abuelos, los luzoninos López. Mis ojos son sus ojos, y mi cara es su cara, y mi mirada su mirada. Hoy, una de sus plazas se llama Paco Luzón, como yo, como mi padre, y como mi abuelo, y también como mi hijo. Sueño con morder un bocadillo de jamón, un deseo inviable, pero inevitable, hasta que vuelven las imágenes y los sabores de las comidas y dulces que cocinaba mi madre en Semana Santa. Siempre que él nos permitía, nos arrujábamos en torno a la estufa de hierro que quemaba madera en una esquina del aula. Yo entonces, en la escuela de don Rafael, era un niño estudioso y cabeza de la cuadrilla. Y he de saber que cada mañana descubro alguna huella del legado humano que nos dejó. Padre, le quiero, le llamaba de usted. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, padre? Eso es por mi padre. Ese primer día de enero de 1948, lo que había llevado a la casa de Francisco y María, era su primer hijo, que les llenó de felicidad, aunque supusiera una nueva boca que alimentar. Llegamos al acto estelar, que era el descubrimiento del gusto a Paco Luzón. Un aplauso. Gracias, pueblo del Cañabate, por permitir que este camino que ahora vamos a recorrer lleve sus nombres y se llene de árboles hermosos, que nos den sombra y nos recuerden lo mucho que mis padres querían a la Virgen. Siempre venimos hasta Tornita, y nuestros hijos siempre vendrán, porque es la casa de nuestra madre. Y aquí encontramos amor y paz. ¡Viva la Virgen de Trascastillo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Trascastillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Trascastillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!